¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la prioridad que debería tenerse en cuenta en esta etapa tan especial? Bueno, en realidad se trata, diríamos, de un estado de ánimo ambivalente, si se quiere. Porque, por un lado, hay un entusiasmo muy bueno por trabajar, diríamos, con las nuevas tecnologías, con todo lo que se llama educación virtual, que si bien la gente ya tenía idea y tenía conocimiento, bueno, ahora lo está poniendo en práctica. Todo eso teórico se bajó a la realidad y, bueno, hay entusiasmo por esta nueva forma de trabajo, por esta nueva metodología, por un lado. Por otro lado, también hay una preocupación porque trabaja mucho más que antes. Antes, en las clases presenciales, bueno, uno iba al turno que le correspondía, después en algún momento del día en su casa preparaba clase y ahí terminaba un poco, si se quiere, el trabajo. Ahora, no solamente hay que preparar durante todo el día, que lleva tiempo también el desarrollo de las clases virtuales, de preparar los trabajos, y después las preguntas que hacen los padres, que hacen los alumnos, y son preguntas que no tienen horario, porque por ahí una maestra me dijo el otro día que una madre la llamó a las dos de la mañana para preguntarle cómo se resolvía un ejercicio. De modo que esa es otra preocupación, y lo que han hecho algunos es poner horario, silenciar, diríamos, las comunicaciones de los grupos de WhatsApp que se han constituido, para poder tener cierta intimidad, cierta libertad personal fuera del horario del trabajo. Otra característica que ya es mortificante y persecutoria, acosadora, si se quiere, es que los directores, por supuesto que baja del Ministerio de Educación, están exigiendo papeles, es una forma de decir planillas, y más planillas y más planillas de control, porque es como que están desconfiando de que el maestro y el profesor no están trabajando, entonces quieren que se confeccionen, se elaboren planillas digitales de control del trabajo, ponen plazos, fechas, es más, hay directores que quieren estar en los grupos de WhatsApp de cada grado para enterarse de qué es lo que dicen los padres, qué es lo que hablan de la maestra con los padres. Es una persecución, no corresponde, porque incluso los directores a veces hasta pueden entorpecer el grupo y el desarrollo y el trabajo del grupal entre alumnos, padres y maestros, porque entre maestros, padres y alumnos se da una comunidad bastante íntima, de muy buena relación personal, la mayor parte de las veces, con ciertas libertades también, de decir y expresarse. Y cuando entra una autoridad de grupo, ya coarta la libertad de expresión, tanto de los alumnos como de los padres y de la maestra, el profesor, por ejemplo. De modo que no corresponde que un padre, un directivo, perdón, integre el grupo de WhatsApp de un grado o un curso. Entonces eso es realmente casi un acoso elaborado. Y bueno, todo eso también lo tiene un poco mal al trabajador docente, pero, como te digo, es una experiencia nueva que todos la estamos utilizando, incluso esta hora por la cual nos comunicamos, es novedosa, y seguramente vinieron para quedarse. Es decir, ya no va a ser lo mismo, porque ahora va a complementarse la educación presidencial con videos, con filmaciones y aplicaciones virtuales también. Carlos, ¿cómo han pasado toda esta experiencia en este tiempo? De la comunicación que tienen con los diferentes delegados, con los afiliados desde el gremio, ¿qué les han dicho? Bueno, nosotros no están comentando todas estas cuestiones, nosotros también hicimos un relevamiento sobre el estado sanitario, las instalaciones sanitarias de la provincia, en toda la provincia. Así nos enteramos, por ejemplo, que respiradores no había prácticamente en ninguna parte. En La Lomita, que es el hospital de Malta, como me dijera, en la provincia del interior, tenían dos respiradores, hasta ahora unas semanas, dos semanas, y recibieron cuatro. Después también iban a recibir el ingeniero Juárez, donde no tenían, en Piva Reta y en Pirané. En el resto del interior, Ruto 81, Ruto 86, no hay nada. No hay terapia intensiva en ninguna parte de la provincia. Lo único que nos dicen, a veces los mismos trabajadores sanitarios, que lo que hay es oxígeno. Siempre hay un tubito que tienen, por si necesitan, con una mascarilla. Incluso de San Martín me decían que tienen un tubo de oxígeno que va y vuelve con la ambulancia, porque no tienen otro. Pero sí, en la mayoría de los hospitales del interior, tienen solamente un tubo de oxígeno. Terapia intensiva no existe. Se contradice con las versiones oficiales que se dan en las conferencias de prensa, dicen que están mejor equipados. No, no, no. Lo único que hicieron también es entregar algún equipamiento de bioseguridad en estos cuatro hospitales que te digo que los declararon centros. Ahí está trabajando como coordinadora o jefa una médica de apellido Barrios que está en Comandante Fontana. Y los cuatro hospitales que ellos han estado equipando han sido el de Piranes, Libarretta, Romita y Juárez. Al resto, entiendo que al habrán hecho llegar barbijo, barbijo, balapol, camisolín, ese tipo de cosas. Pero otro equipamiento, más allá que la ropa, ni ni mano, no. Carlos, tenemos un pequeño problema con... Me decían que no te decía. Carlos, si nos estás escuchando. Tenemos un pequeño problema con la comunicación. Te escucho, te escucho. Sí, nos podés repetir la última parte de la idea, porque salió un poquito cortado. Bueno, que en realidad lo que único que hicieron es equipar estos cuatro hospitales que ellos declararon como centros de la emergencia, que son Piranes y Barretta, Lomitas y Juárez. Ahí yo tuve, incluso tengo las fotos de la gente del hospital de Lomitas, donde se ven los cuatro respiradores con sus camas y todo eso, nuevos, acero, que mandaron. Y calculo que los mismos son los que van a equipar a Ibarretta, Piranes y Juárez. Y también vi, porque tengo las fotos, del equipamiento de bioseguridad que entregaron en esos hospitales. Pero te cuento que en San Martín II, gente del hospital, me decían que ellos no tienen nada. Un tubo de oxígeno que va y viene con la ambulancia y que están rogando a Dios no contagiarse si tuvieran algún infectado. Incluso la orden, era derivar a la formosa. Ahora seguramente la orden ha de ser derivar a algunos de estos cuatro centros de emergencia. Sí, vamos a consultar. Es decir, nosotros como gremio, sí, te digo eso, tengo las fotos. Claro, vamos a consultarlo oficialmente, a ver qué nos dicen los consejos. Ellos han declarado. Porque ellos declaran otra cosa. Declarado centro de emergencia. No, 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 ellos tienen declarado centro de emergencia los cuatro hospitales que tienen. No, no, pero con relación al tema de... Piranes. ...de la coordinación que tienen en todo el interior, el sistema sanitario, la preparación de los profesionales declaran otra cosa desde el consejo y las declaraciones que hemos escuchado tanto a décima que ya no está ahora como a las personas dentro de las que dan las conferencias en este consejo. Vamos a tomar nota y a consultarlo, ¿no? Esa inquietud del gremio. Pero digo, Carlos, si nos podés profundizar en lo que tiene que ver con la cuestión educativa, precisamente. ¿Cómo han pasado este mes como experiencia? ¿Qué les ha quedado? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué les gustaría que desde el Ministerio de Educación tomen en cuenta? Si nos podés profundizar, digo, porque ustedes tienen este contacto tan directo... Bueno, nosotros lo que pretendemos... Lo que nosotros pretendemos y creemos que es un pedido y una necesidad de toda la docencia, de todos los niveles, es que el Ministerio, las autoridades, los directores de nivel, las delegaciones zonales, en el caso de primaria, que cambien de actitud, en lugar de tener una actitud inquisidora, una actitud de impresionar en función de que consideran que el docente no va a trabajar. Es como que dicen, yo creo que vos sos un vago y te tengo que controlar. Y no es así, sino todo lo contrario. El docente, en todos los niveles, está entusiasmado en poder utilizar herramientas para las cuales se había preparado en su momento, pero que no las ponía en práctica, como en todo lo relativo a las nuevas tecnologías. Y bueno, ahora es la oportunidad. Ahora todos están preparados, todos están practicando, aprendiendo. Y está de más que desde arriba haya un acoso, un espíritu inquisidor, que es el mismo que yo veo, que hay en otros sectores. Acá sale por las calles de Formosa la inquisición vestida de Edgar Pérez, parece un nuevo Torquemada, que sale a secuestrar una ricadería, a cerrar negocios, a controlar precios. Yo creo que no es la forma, si se quieren corregir, vicios del comercio foruseño, que los tiene, todos los sufrimos. No es la forma inquisitoria y a lo Torquemada con que se viene haciendo. Bueno, en educación es algo parecido el espíritu que baja del ministerio. Un espíritu como de la inquisición religiosa de la Edad Media. Es casi una casa de bruja. Andan viendo quién no hace las cosas. Carlos, agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a, por supuesto, mantener este diálogo abierto. Sí, te escuchamos, por favor, sí. Están entusiasmados, están entusiasmados, te digo, relegando, porque uno siempre es el mía, con la nueva tecnología, con lo que uno mismo va descubriendo que sabe, y que ahora lo está viendo y lo puede poner en práctica. Muchos hemos aprendido, por ejemplo, a manejarnos por el Zoom, como estamos haciendo ahora. Todos estamos aprendiendo. No hay un aprendizaje para todos. Bueno, eso entusiasma. Eso entusiasma en todos los sentidos. No merece el espíritu inquisidor que baja del ministro Zorrilla. Gracias, Carlos, por la comunicación. Y que los inventores... Sí, tenemos que cerrar el bloque, Carlos. Te agradecemos mucho la comunicación. No quita que volvamos, por supuesto, en breve, cuando tengan más noticias, a seguir conversando. Y desde ya, gracias por este tiempito que invadimos tu casa a través del Zoom, como solemos decir. Muchas gracias. Bueno, era Carlos Tolosa, referente ahí, lo escuchaban ustedes, Carlos Tolosa, referente del gremio de postdocente. Ya no está como secretario general, pero ocupa la representación a nivel nacional y lo hace, de hecho, bastante bien.